Cuando me vaya cariño mío te acordarás De mi guitarra, de mis tarolas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás cariño mío Me recordarás por mi matamor Me recordarás por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás cariño mío Me recordarás por el loco de gusto Me recordarás por el loco de no Porque fui tu amor Porque fui tu amor Yo solo fui tu amor Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás cariño mío Me recordarás por mi matamor Me recordarás por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás cariño mío Me recordarás por el loco de gusto Me recordarás por el loco de no Porque fui tu amor Me recortarás la harina mía Me recortarás por la minipanda Me recortarás por la minipanda